El curso Experiencias Pedagógicas para el Desarrollo de Habilidades STEAM Más Género ofrecido por la Pontificia Universidad Javeriana brindó a los docentes herramientas prácticas para integrar la ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemática y el enfoque de género en sus prácticas educativas. Durante el curso los participantes diseñaron actividades innovadoras que fomentan el pensamiento crítico, la creatividad, la equidad en el aula. Este enfoque multidisciplinario ha permitido a los docentes transformar sus metodologías, promoviendo experiencias de aprendizajes más inclusivas y efectivas, que impactan tanto en su crecimiento profesional como en el desarrollo integral de sus estudiantes. Un ejemplo destacado es la iniciativa del docente Juan Pablo, quien priorizó el enfoque STEAM Más Género en su enseñanza, capacitando a sus estudiantes con herramientas para abordar problemáticas desde una perspectiva interdisciplinaria e inclusiva. El curso no solo ha transformado sus prácticas educativas, sino que también ha generado un impacto significativo en el desarrollo integral de sus estudiantes. Hola para todos, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, soy docente en la institución educativa Luis Fernando Caicedo en la ciudad de Cali. Pertenezco al grupo número 10 de la ciudad de Cali en el curso STEAM Más G de la Universidad Javeriana. La experiencia STEAM que pude desarrollar con todos los aportes que me facilitó el curso tiene como nombre Aulas Sostenibles, la educación ambiental y el enfoque STEAM potencializados por el programa Escuela Plus. El objetivo de la misma era concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la biodiversidad del entorno y específicamente en el cuidado de las aves que llegan a la institución educativa. Está la metodología con la que se realizó. Esta experiencia educativa es el Design Thinking o pensamiento de diseño se marcó en dos objetivos de desarrollo sostenible, el número 13 y el número 15, acción por el clima y ecosistemas de vida terrestre. El grupo focal o el grupo con el que desarrollamos esta experiencia educativa fue con chicos de grado quinto de primaria y grado sexto de secundaria. Los materiales o recursos que utilizamos fueron material reciclado, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tarjetas programables, software educativo, contenidos educativos de diversos repositorios. Realizamos una integración entre las áreas STEM, pero también involucramos lo que fue el área de sociales, el área de lenguaje y mayormente el proyecto transversal PRAE. La evaluación que se dio a través de esta experiencia educativa fue de carácter formativa y sumativa. También utilizamos algunas rúbricas de evaluación y mayormente fue la observación en cada uno de los encuentros que tuvimos con nuestros estudiantes. Uno de los resultados de la experiencia educativa que se llevó a cabo en la institución fue primero identificar que la educación ambiental es una forma de empoderar a nuestros estudiantes para resolver problemáticas de contexto. También el utilizar metodologías activas permite que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico hacia problemáticas cercanas a ellos. La utilización de contenidos educativos que fortalece esos procesos de aula, involucrar no solamente a los estudiantes sino también a la familia, a la comunidad y en el contexto, le da herramientas a la institución educativa y a nuestros estudiantes para desarrollar aprendizajes significativos. ¿Ustedes saben qué es la bacharaca y dónde se ven en el Valle del Cauca? Los invito a hacer un recorrido. Les tengo un joven divertido que se llama Twister de las Aves. Ella es mi amiga Jennifer, ella es la que nos va a mostrar de qué se trata el juego. ¿En qué consiste el juego? En que aprendamos sobre aves que están en nuestro entorno y en la Comuna 1, como las tres aves entre la perdiz colorada, la pava caucana y la huacharaca colombiana. Hay que apretar el botón de la tableta Halo Coden, ella tiene que alumbrar y la ruleta tiene que girar. Si la flecha cae en un triángulo de color y si dice por lo menos mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, mi amiga, ella tiene que mano derecha, amarillo. Y yo, yo Jennifer, tengo que hablarle sobre el oro común. Yo le tengo que hacer unas preguntas y ella me tiene que responder correctamente o si se equivoca, ella tiene un punto menos. ¿Cuánto mide el oro? Y ahora como ella perdió el turno, ahora me toca a mí. ¿Cuánto mide el oro? Gracias a vosotros.